¿Cómo sería vuestro equipo ideal de todos los tiempos de jugadores de menos de 2 metros? ¿Nuestros favoritos o los mejores? Los favoritos. Yo diría Rondo y Ray Allen, porque me encantan a mí. Podría poner Stockton. Yo diría Stockton. Mi base sería Stockton, Michael Jordan, Kobe Bryant. Michael Jordan tiene que estar, Kobe Bryant tiene que estar. Yo tengo un trío exterior, que no son mis favoritos, pero creo que sería demoledor. Como base, Stephen Curry. Como escolta, Ray Allen. Y como alero, aunque no sea alero, Klay Thompson. Tenemos a tres de los mejores triplistas de la historia. Solo defiende Klay Thompson. Pero a nivel ofensivo, eso es imparable. Y por dentro, pues… Por dentro vamos a ir todos a parar al mismo, ¿no? Sí. Barclay… Y Draymond. Draymond Green, Draymond Green, Barclay… Rotman, no hemos dudado porque estaba al límite de los 2 metros. Depende de quién lo mida… Es que la altura… Hace poco, los jugadores perdieron altura todos. De golpe… Los volvieron a medir sin zapatillas. Los aplastaron. Pero bueno, tiene… O sea, ¿tú cuánto mides? Sí. Pues depende. Si vas a jugar con zapatillas, pues habrá que medirte con zapatillas. ¿No llevas tacones? No llevas tacones. Un amigo mío siempre decía… Yo mido… Siempre digo lo que mido con zapatillas porque juego con zapatillas. Claro. Pero oficialmente la altura ha pasado a ser sin zapatillas, que es realmente lo que mide esa persona. Oye, no hemos dicho Harden, que es uno de los protagonistas del programa de hoy. Podría ser. Nadie lo ha dicho. ¿No nos gusta? No, no. A mí no es que no me guste, pero… Yo quería ser trío de triplistas. Que Jordan y Kobe no. Que Jordan y Kobe, sí, ¿no? Y que John Stockton… Claro, yo no he dicho que Jordan y Kobe. El equipo sería bastante defensivo, ¿eh? O sea, bastante bueno defensivamente. Stockton, Jordan, Kobe… Ahí robas muchos balones. Gary Payton estaba también por debajo de los 2 metros. Podría ser otro gran base que lo haría muy bien. Oscar Robinson, quizá. Que creo que está por debajo de los 2 metros. Pero por dentro es por donde tenemos el problema. Claro, no hay grandes pivots de la historia de menos de 2 metros. Chuck Hayes. ¿Está Chuck Hayes? Chuck Hayes de los grandes de la historia, ¿no? Bueno, Chuck Hayes y Jordi de Madrid. Luego podríamos hacer un quinteto de muy, muy, muy pequeños. Rollo Lentejita, Boykins… Hombre, serían… Robinson… Robinson, Isaiah Thomas, Maxi Vox… Takofold… Spadweb… Y Takofold de entrenador. Y los lleva a todos… Y Takofold de entrenador. Bueno, en fin, espero que os haya gustado. ¿Cuál sería vuestro quinteto? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Si ponme algo ya, un día. Oido. Adiós. 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 Adiós.